Ahora la operación está compartimentada. ¿Qué significa eso? Que no tienes autorización, coronel. Son mis morales. No es aconsejable. Y tú no eres... Sí, señora. Tenemos un problema. Los canales de pacificación, la sexta flota, se dirige al Mar Negro y las... Ya lo hago mejor. Laswell. Químicas están en manos de terroristas. Podrían estar en París, Nueva York... Lo has hecho. Lo has hecho.